¿Cómo va David? ¿Vale? Y ahora la tercera me la voy a inventar. La tercera va a ser la suma de estas dos. ¿Ok? Y lo que buscas es anularla después, ¿verdad? A ver. Que me quede un sistema compatible indeterminado. A ver. Que tenga infinitas soluciones. Ahí va. ¿Cuánto quieras? Si quieres la te informas, tú quieras. Si quieres, te vas. Pobreta. Por favor, no te voy a levantar. Yo lo hago en forma de matriz y tú también, ¿no? Si. Pues empiezo. La primera la doy igual. La segunda es esta menos esta cero. Esta menos esta menos tres. Esta menos esta uno. Esta menos esta menos dos. Si la tercera se podía quitar directamente. Espérate. Todavía no lo sé. Sí, pero como no lo hace, lo voy a hacer. Ah, esto da menos cuatro, perdón. ¿Vale? Vale, vale. Ahora esta menos dos por esta cero. Esta menos dos por esta menos tres. Esta menos dos por esta uno. Esta menos dos por esta menos cuatro. Y efectivamente lo que tú has dicho. Obviamente esto está todo preparado. Para que al final quede cero, cero, cero. Entonces es un sistema compatible indeterminado. Tiene dos ecuaciones y tres incógnitas. ¿Cómo se resuelve? ¿Te lo han explicado o no? ¿Lo de lambda? ¿Te lo han explicado? Sí, sí. Ah, pues eso. Pero no entiendo muy bien cuándo se usa. Cuando te queden dos ecuaciones y tres incógnitas. Cuando te queda una fila toda de ceros, entonces se usa. Dos ecuaciones y tres incógnitas. Aquí, a mí me sale una incógnita que hago. Le llamo lambda. Digo yo, z le voy a poner lambda. ¿Vale? Entonces me queda x más y igual a, pasando esto para acá, esto sería dos lambda, lo paso para allá. Uno menos dos lambda. ¿Vale? Y aquí, menos tres y igual a menos cuatro menos lambda. Un recuerdo para Alfredo lambda, gran actor. Entonces ya puedo despejar la y en función de lambda. Sería, y sería lambda más cuatro partido tres. Y puedo despejar la y porque x sería uno menos dos lambda. Y el y, que es esto, pasa restando. Menos lambda más cuatro partido tres. Y esto es, voy a hacer mínimo un múltiplo tres, me queda tres menos seis lambda, menos lambda menos cuatro. O sea que esto es, menos siete lambda menos uno partido tres. Pero ya está, la solución es, x igual a menos siete lambda menos uno partido tres. Y es, lambda más cuatro partido tres y z es lambda. Si yo sustituyo lambda por un número me da una solución. Lo sustituyo por cero una solución, lo sustituyo por una otra solución, lo sustituyo por otra solución. Tiene infinitas soluciones. Lo sustituyo por otra solución, lo sustituyo por otra solución.